Muy buenas a todos chicos y bueno vamos con las noticias del Barça en el día de hoy porque hay temas interesantes que hay que tocar y analizar Vamos a hablar de dos temas, Javi y Gerard Piqué Venga, vamos a ello Vemos que el día vamos con el tema de Gerard Piqué porque sale una información en el Sport de que al Barça le gustaría acelerar el adiós de Piqué Al Barça le gustaría acelerar el adiós de Gerard Piqué porque lógicamente tiene contrato hasta el año 2024 es decir, le queda toda esta temporada más otra temporada y lógicamente el Barcelona viendo cómo está la situación de que no juega nada cuando juega lo hace mal, cuando no está calentando, caminando es decir, está con un comportamiento, con una actitud que no es bueno para nadie ni para Piqué ni por supuesto para el Barcelona que encima hay que pagarle un salario desorbitado por lo cual sería aguantarle esta temporada más otra temporada una genialidad de Bartomeu, una genialidad firmarle no sé cuántos años, hasta casi los 40 años a Gerard Piqué con un salario por encima de cualquiera bueno, en fin, una locura y que ahora mismo dicen que el club quiere llegar a un acuerdo para que salga antes el Barça quiere llegar a un acuerdo con Piqué para que salga antes o bien, quién sabe, en el mercado invernal o lo más seguro al final de la temporada que sea su última temporada y que se vaya junto a Sergio Roberto que no renovará y junto seguramente a Sergio Busquets seguramente sí y dicen que conservar la imagen de uno de los mejores centrales de la historia del club uno de los argumentos para convencer al jugador es decir, el Barça quiere convencerle de que ahora mismo está ensuciando su nombre y esto es una realidad por primera vez Piqué ha sido pitado en el Camp Nou la gente se está cansando de Gerard Piqué por primera vez ¿y por qué? por muchas cosas por un cúmulo de cosas entre rendimiento malo mala actitud muchas cosas extradeportivas la gente se está cansando y encima las últimas imágenes que la gente tiene de Gerard Piqué como jugador son malas y al final pues la gente y sobre todo los más jóvenes se van a acordar de los últimos años de Gerard Piqué y es una pena porque ha sido uno de los mejores centrales de la historia y eso es una realidad lo que pasa es que mucha gente no se acuerda ya del año 2009 del 2010 del 2011 de estos años donde Gerard Piqué era una barbaridad donde era muy bueno y ¿qué pasa? que no ha sabido irse no ha sabido decir adiós cuando él decía hace dos o tres años ya que cuando el Barcelona ya no le necesitase que el Barcelona necesitaba que él se fuese que se echaría a un lado y no ha sabido irse no ha sabido dar el paso necesario no lo ha sabido dar como Puyol como Xavi como Andrés Iniesta y ahora mismo se está arrastrando por los terrenos de juego es una pena pero es una realidad y su imagen como gran jugador se está ensuciando y por lo cual el Barcelona le está intentando convencer así para conservar la imagen de uno de los mejores centrales en la historia del FC Barcelona que nadie le recuerde ahora mismo como para mal porque es que ahora mismo el recuerdo que la gente va a tener de Piqué es de un jugador arrastrándose con mala actitud pensando en otras cosas más que en el fútbol es una pena pero el final de Gerard Piqué en el Barcelona está siendo muy triste es una pena pero su final está siendo muy triste pero porque él ha querido por no saber irse por no saber irse y lo mismo con Jordi Alba lo mismo con Segi Roberto y con Sergio Busquets hay que saber irse y yo creo que podría ser la última temporada de los cuatro capitanes podría ser la última temporada de todos tanto de Piqué como de Busquets como de Segi Roberto de todos pero sobre todo el Barça está intentando bajar ese año de contrato que le queda también os digo yo creo que por una cosa de dignidad por orgullo por el propio ego que tiene Piqué no creo que él fuerce una temporada más o sea no creo que en la situación en la que está Gerard Piqué fuerce continuar un año más a mí me parece de locos y no creo que esto pase yo creo que Piqué va a decir adiós antes yo creo que él estará dispuesto a irse al final de la temporada no tengo ninguna duda porque es que no creo que él esté contento conociendo cómo es que es un ganador nato sinceramente viendo cómo está yo creo que él mismo se va a querer ir y es algo normal es algo normal pero el Barcelona está intentando eso intentar que se vaya antes porque es que nos está costando mucho dinero un jugador que no está jugando un jugador que no está centrado un jugador que cada vez que juega no lo está haciendo bien y está cobrando más que nadie en el Barcelona lógicamente el Barça esto dos temporadas más es una locura es una locura y yo creo que Piqué si de verdad quiere al club se tiene que ir se tiene que ir y sobre todo también por él para su propia imagen para que la gente tenga un buen recuerdo de él porque esto se lo está cargando es una pena pero se lo está cargando en fin y vamos también con Gabi porque bueno ya es oficial nuevo Golden Boy Gabi después de ganar el trofeo Copa que la gente ha llorado muchísimo Gabi no se lo merecía tal y la gente llorando pues bueno ahora tienen más motivo para llorar dos motivos para seguir llorando Gabi gana el Golden Boy 2022 el español repite galardón una semana después del Copa y es el sucesor de Pedri de Pedri a el señor Gabi los Golden Boy sinceramente para mí lo vuelvo a repetir que Bellingham no podía haber ganado sí había hecho un temporadón y por supuesto también se lo merecía que Musiala también se merecía esto porque es muy bueno también se lo merecía es decir si lo hubiese ganado Musiala o lo hubiese ganado quizás Bellingham o alguno de estos también es merecido porque son muy buenos y han hecho un temporadón sin ninguna duda pero Gabi también Gabi también se lo merece Gabi también se merece esto sin ninguna duda porque es que ha hecho toda la temporada anterior con solo 17 años con solo 17 años ha hecho una temporada impresionante tanto con el Focu Barcelona como con España con el Barcelona y con España que no es una casualidad que la gente le vote esto no es una casualidad y luego sí el resto sería para Alexia Putellas Karim Benzema como los mejores jugadores Florentino Pérez como mejor presidente y Ancelotti como mejor entrenador junto a José Mourinho a mí esto que me lo expliquen a mí esto que me lo expliquen como Ancelotti gana el mismo premio que José Mourinho en fin esto será entregado por Duto Sport el 7 de noviembre en Turín hay que recordar que el Golden Boy bueno es un premio que dan aquí esta gente la verdad que nunca entendí mucho como estos premios van cogiendo fama así de repente cuando lo dan un medio pero bueno son cuestas raras pero bueno el tema es que yo como culé lógicamente estoy muy contento para mí es merecido me parece que lo que está haciendo Gabi con solo 17 años es una locura porque es que acaba de cumplir hace un mes y medio los 18 es una locura me parece que su temporada con solo 17 años siendo un niño siendo un juvenil me parece que es una locura me parece que la gente no le da el mérito que se merece es una pena y lo que más me fastidia es que desde España desde su país se hace un desprestigio contra él que se quejen bueno pues los otros que por qué no lo ganó Musiala que se quejen los de esos clubes el Borussia el Bayern me parece perfecto que se quejen medios de comunicación españoles cuando un español le ha ganado este trofeo me parece surrealista cuando en muy poco tiempo hay un mundial en muy poco tiempo hay un mundial donde sinceramente hay que estar contentos de que Gabi esté ahí que Gabi lo haga todo lo mejor posible pero en fin hasta aquí esta noticia hasta aquí el Golden Boy de el señor Gabi quiero que me dejéis en los comentarios qué os parece y qué os parece que el Barcelona quiera acelerar el adiós de Gerard Piqué ¿creéis que Piqué aceptará irse? ¿creéis que Piqué perdará dinero? ¿creéis que Piqué aceptará irse un año antes? ¿cómo lo veis? ¿qué pasará? en fin nos vemos en el siguiente vídeo venga un saludo